Ya estamos en comunicación telefónica con Javier Camgrós, Director de Habilitaciones del Municipio. ¿Cómo estás Javier? Cecilia y Andrea de Informadísimas. Hola, buenas tardes Cecilia y Andrea. Bueno Javier, hay muchas dudas, muchas consultas de gente que nos pregunta si ya puede comenzar a trabajar. Básicamente hay muchas dudas con lo que tiene que ver con talleres mecánicos, con gomerías, con peluquerías, bueno en fin, gente que va preguntando ¿qué es lo que se anexó, qué es lo que se sumó a las restricciones que veníamos en esta cuarentena? Bueno, a partir del lunes lo que se va a permitir que esté abierto son las ópticas que van a poder funcionar de lunes a viernes de 10 a 16. O sea, a partir del lunes próximo. A partir del lunes próximo, de 10 a 16, se permitió las ópticas. Que bueno, siempre que se presenta a ver las personas con la indicación médica o ante una urgencia porque bueno, se le rompieron los anteojos. Claro, estamos hablando siempre de anteojos recetados, no de un lente de sol, ¿no? Que cualquiera puede ir a comprarse un anteojo de sol, ¿no? No, hasta ahí no llega. No, 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 solo aquellas indicaciones que sean debidamente acreditadas con la receta. Bien, eso se suma. Hay muchas dudas, Javier, con el tema de los albañiles que nos escriben. ¿Para qué construcción están habilitados a hacer los albañiles? No, a ver, solo está autorizado por uno de los decretos de necesidad de urgencia, todo lo que es obra pública. Acá hay un jardín que se estaba haciendo, el jardín 912. Entonces, por eso, bueno, se ha permitido. Hasta ahora no debería haber ninguna otra obra, salvo, bueno, algo que esté haciendo uno en su casa, que no implica que haya un albañil, alguien que pueda saber el oficio y lo pueda estar arreglando. Bien, para tener en cuenta eso. Contanos, además, Javier, bueno, ¿cuáles son las inquietudes, las consultas que reciben? Porque imagino que serán muchísimas, teniendo en cuenta que acá, precisamente, a través de nuestras vías de comunicación, llegan y, bueno, en el área recibirán algunas. Contanos de qué se tratan. Sí, mucho, bueno, como preguntaba, el tema de los abandines, todo lo que es la parte de oficios, por ahí, que son los que más le están contando, porque por ahí es el empleado que va trabajando el día a día, por ahí son las consultas más, todo lo que tiene que ver el tema del peluquerío, lo que tiene que ver a los centros de belleza, eso por ahí es la demanda, la demanda mayor, mayor demanda que hay y son mayores las consultas. El tema del lavadero de autos, la parte de electricidad, del automotor... ¿Todo eso no puede funcionar, Javier? No, a ver, solo puede funcionar lo que es la parte de talleres de autos. Y el tema de los repuestos también ha causado varias confusiones, esta semana, por uno de los rubros que, al igual que las madereras, que se liberaron esta semana. Y todo lo que es la venta de repuestos debe ser, a ver, de manera online, no presencial en lugares. Bien. ¿Y los talleres, es para público, los talleres de autos, que te arreglan los autos, para público en general, para todo el mundo, o solo para vehículos autorizados? Porque, ¿cómo se sabe eso? No, a ver, Cecilia, todo lo que es la parte de los talleres serían todos para vehículos que estuvieran autorizados a circular. Todo lo que son vehículos oficiales, y bueno, cuando han llamado, como vos más bien me hacés la consulta, Cecilia, algún dueño de taller, lo que siempre le hemos dicho, porque no solo lo controla esto, la parte del cuerpo de inspectores nuestro, sino también la policía, que se viene trabajando en conjunto con la policía, se le pide que tenga algún comprobante o el certificado único para transitar, o que la actividad que la persona desarrolla con el auto la pueda estar desarrollando. Siempre se le pide que, bueno, que le deje copia de la tarjeta verde y los datos de la persona que le dejó el vehículo. Nos consultan también, perdón, Andrea, un herrero dice que necesita hacer rejas para gente que tiene miedo, que por ahí le ingresen al hogar. ¿Esto estaría exceptuado? No. No. No, una redía podría funcionar si está relacionado con el agro, que se rompe alguna maquinaria, algún equipo de riego, todo lo relacionado a algún elástico de algún camión, eso han estado llamando algunos herreros, que son alguna tarea muy específica, desarrollados a los rubros que están habilitados para poder trabajar. Vamos a recordar que estamos dialogando con Javier Cambros, director de Habilitaciones de Inspección Municipal, respecto también a las denuncias que pueden llegar de parte de vecinos y a las infracciones. ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Sí, el tema de las denuncias por ahí es mucho a la duda que genera, porque por ahí ven a personas que están dentro. Por ejemplo, ayer nos pasó con pinturerías, que por ahí las personas denunciaban que había una pinturería adentro. Y cuando los inspectores han ido a los lugares, lo que está es personal, adentro de los comercios, por ahí preparando los pedidos para todo lo que es de venta online. Porque hay que recordar que cualquier comercio de los que no está habilitado, su venta en el local comercial lo puede estar haciendo de manera online. Y en algún momento, salvo como puede haber pasado con algún local de ropa o de zapatos que han sacado varios productos, stock de los comercios, mayormente tienen que ir en algún momento del día. Claro. Tirar o a prepararnos. Pasó justo con una pinturería que cuando van los inspectores le habían pedido un color puntual, de acuerdo al catálogo que tenían colgado en la página, y lo estaban preparando en la máquina cuando estaban los inspectores. Entonces, obviamente que el personal que trabaja en la pinturería tiene que estar. Sin duda. Javier, nos consultan que han visto muchos estacionamientos, sobre todo en el centro de la ciudad, abiertos. Nos consultan si pueden estar funcionando. Sí, bueno, los estacionamientos con el último decreto, el 9.58, quedaban incluidos los estacionamientos para que puedan funcionar. En el horario de 7 a 14, para que puedan entrar y salir los vehículos, y después, bueno, lo que se le ha permitido que tenga una guardia mínima, porque muchos trabajan con personal que trabaja en el banco y los bancos están abiertos hasta las 17. O con algunos comercios, los que están habilitados en el centro, que trabajan hasta las 18. Entonces, se le ha permitido que tengan una guardia mínima para que los vehículos los puedan sacar después de las 14. Javier, bueno, sabemos que están trabajando a full todo el día. ¿Algún teléfono que nos puedas dar donde la gente pueda comunicarse? Sí, a partir de esta semana, el personal administrativo se sumó, vamos rotando en la dirección, así que el teléfono de la dirección, que es el 443-1656, que es el de Inspección General, o el de Habilitaciones, que es el 444-8342. Perfecto. Bien, en horario habitual, digamos, que hacían con antelación. Sí, sí, en ese horario hay personal. Muchas veces no se da abasto porque el personal por ahí está atendiendo algún celular o se está atendiendo a alguna persona, porque, bueno, al estar abierto el juzgado de falta también, por ahí hay algunas personas que en algún momento nos queda la puerta abierta porque ingresaron por alguna puerta, pero, bueno, se está atendiendo, ya sea teléfono, vía mail también, algunas personas que hacen consulta por mail se están tratando de dar las respuestas de manera inmediata. Claro. Javier, te agradecemos mucho esta comunicación y, bueno, por ir contándonos lo que se va sumando día a día. Muy amable. Bueno, muchas gracias, Cecilia y Andrea. Gracias. Javier Cangros, director de Habilitaciones. Bueno, sabemos que están con muchas, muchas consultas diarias que la gente llama, bueno, para saber si están incluidos o no.